Música Damas y caballeros, ¿cómo están? Es un placer saludarles nuevamente. Mi nombre es Alberto Aguilar. Estamos aquí en Buenos Días con Celeste y estamos de plácemes porque hoy tenemos un trabajo que estuvo preparando mi querido Antonio Pérez. Hoy le tocó estar en campo, me tocó estar aquí, pero siempre hacemos un equipo para presentarles material a ustedes. Hoy tenemos un proyecto muy interesante que mostrarles de un grupo de mujeres muy talentosas que van a presentar un recital en Orizaba, Veracruz. Vamos a estar aquí. El maestro Antonio va a estar transmitiendo desde Orizaba, Veracruz. Les vamos a pasar unas cápsulas. Y aquí tenemos a una de las integrantes en el estudio que nos hizo el favor de acompañarnos. Te doy la más cordial bienvenida aquí a viendo.net a Buenos Días con Celeste. Mi querida amiga Irma Marquina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Me da mucho gusto estar aquí. La verdad es que estoy muy emocionada por platicar sobre el proyecto que se está armando en Orizaba. En Orizaba. ¿Cómo se llama tu grupo en el que están? Orfem, Orquesta Femenil. Orquesta Femenil. ¿Y tú qué tocas? Viola. Ah, ok. Oye, y cuéntanos, esto viene a colación porque se van a presentar el próximo día 23, que es un sábado, a las 7 de la noche, ahí en el teatro de ahí de Orizaba. ¿Cómo se llama el metropolitano? Es el teatro metropolitano. El teatro metropolitano, ¿verdad? ¿Y más o menos qué van a presentar? Pues el programa está compuesto por música de mujeres latinoamericanas, ¿no? Salsa, boleros, es música, no sé, Selena, Gloria Estefan, Consuelo Velázquez, de Celia Cruz, Daniela Romo, Natalia Lafourcade. Ok, es una orquesta de mujeres, formada por mujeres y que van a tocar música de mujeres. Exacto. Y la mayoría de las compositoras de esas canciones son mujeres. Bueno, salvo en el caso de Celia Cruz, que por ahí, y de algunas, pero por ejemplo, la canción de Natalia hasta la raíz, que es la que van a cantar, pues es de Natalia, Consuelo Velázquez. Así es, pero generalmente es porque son canciones que fueron famosas, bueno, hechas famosas por cantantes femeninos. Por cantantes, exactamente. O sea, lo que es el común denominador es que todas las cantantes que mencionas son mujeres. Exacto. Y todas las integrantes de esta orquesta son mujeres. Y esto, y esto viene a colación, bueno, hoy estamos transmitiendo desde el día 8 de marzo de 2024, que es el Día de la Mujer, y es una propuesta, cada quien a donde quiera llevar su Día de la Mujer, pues la propuesta que traen es maravillosa, tiene que ver con el arte, tiene que ver con la creación. Y bueno, cada quien que tome, lo único que les invitamos desde este foro es a hacer las cosas pacíficamente. Claro. Y creativamente, como nos los va a ejemplificar este grupo destacado. Antes de empezar con las transmisiones, quiero decir tristemente, tú veías Dragon Ball. Sí, cuando estaba en la primaria. Recuerdo que llegaba de la escuela y me sentaba frente al televisor, bueno, en las tardes. Este, con un vasito de leche y un pancito, a ver, Dragon Ball. A ver las esferas del Dragon Ball. Bueno, y esto viene porque el mundo, nuestro mundo pop, nuestro mundo, ¿cómo se dice? Nuestro yo niño está un poquito de luto porque murió Akira Toriyama. Akira Toriyama, ¿quién era? El creador del Dr. Slump, que también era creador del Dr. Slump, por si llegaste a ver. Yo creo que también, aunque no era tan famoso, el que definitivamente rompió con todos los récords fue Dragon Ball Z. Y Picoro de Macu, y bueno, era una mitología gigante. Bueno, pues descanse en paz, Akira Toriyama. Le mandamos, nuestro yo niño, le mandamos un abrazo hasta, tenía un lugar el cielo y había, no me acuerdo, es que yo no estoy muy compenetrado con la mitología de Dragon Ball, pero bueno, había un tipo en el cielo al que se supone que iba a llegar. Ahí nos, si nos lo dicen en escritos, está bien, pero no nos distraigamos del tema. Vamos con la primera cápsula con el maestro Antonio Pérez, que nos transmite desde Orizaba, Veracruz. Seguimos aquí en Orizaba, ahora en el emblemático Teatro Ignacio de la Llave. Este lugar me trae muy buenos recuerdos porque, pues nunca pensé que yo, siendo originario de Fortín de las Flores, algún día me iba a presentar aquí en este teatro, ya que radico desde los dos años de edad en la Ciudad de México. Pero he tenido la fortuna de ver a mi hijo bailar aquí, de ver a mis dos sobrinos, Gustavo y Cristian, tocar aquí. Ya me he presentado yo también, tocando, acompañando a artistas originarios de aquí y al ballet folclórico de Ixtaxotitlán, también con Alejandra. Estuvimos, vamos a hablar al ratito un poco de eso también. Bueno, pero seguimos aquí con este tema que nos ocupa, que es el de la ORFEM, orquesta formada por mujeres. Y seguimos nuevamente con la directora y fundadora de este concepto y de esta orquesta. Esta orquesta está formada por integrantes de distintos puntos de la República, de distintos estados, de la Ciudad de México y muchas integrantes de aquí, de Orizaba. Eso yo pienso que implica una dificultad extra a una orquesta que tiene su sede y que llegan todos ahí de la misma ciudad. ¿Qué dificultades ha implicado esto? ¿Cómo es el proceso de, no solo de la conformación, sino para ensayar? ¿Cómo le hacen? ¿Les mandan las partituras? ¿Cómo se juntan? ¿Cómo se reúnen? ¿Cómo es ese proceso? Sí, bueno, yo como arreglista, pues preparo las partituras con la mayor anticipación que pueda y también les hago midis de cada pieza que vamos a tocar. Esto, el midis es como una guía para que las chicas puedan estudiar, pues porque no todas somos de aquí de Orizaba, no somos una orquesta establecida, prácticamente, así que pues todas hacen su trabajo al estar estudiando, al poder escuchar los midis como la guía que les decía y ya de tarea se les diga que nos manden, tanto a la directora como a mí, nos manden los audios para, pues, checarlas por si hay alguna duda y ya llegamos a reunirnos las que más podamos, que estén más cerca de aquí de Orizaba, nos reunimos para ensayar, sobre todo los fines de semana, que es cuando la mayoría puede y si no, también vamos a Puebla, que es donde es nuestra directora y también, como hay varias chicas que son de Puebla, ahí nos reunimos para también ensayar, y eso, pues, que no haya tanta complicación a la hora de tener el concierto y que ya estemos estudiadas. ¿Quién es la directora? ¿Cuál es su nombre? ¿La chica de Puebla? Sí, es la maestra Liliana Mejía, de Puebla. ¿Es originaria de ahí y radica en Puebla? Así es, así es. Muy bien. Bueno, pues, vamos a seguir. Si le puedes dar, por favor, una vista del kiosco también, Alejandro. Gracias. Y ahí tenemos la iglesia. ¿Cómo se llama la iglesia? Es la parroquia de San Miguel Arcángel. Es lo bueno que, como es bien católica, Ale, conoce todas las iglesias. Si puedes hacer también un acercamiento a este... Alex, ¿alte a ti? Por favor. Bueno, seguimos en esta hermosa ciudad de Olzaba. Vamos a otro punto que también es muy interesante. Gracias. Bueno, pues, continuamos aquí con esta entrevista, con estas dos grandes exponentes de la música y de la cultura y del género femenino aquí en Olzaba, promoviendo su concierto del 23 de este mes, en el Auditorio Metropolitano, e invitando a todos los orizadeños o de cualquier lugar de la República a que asistan a su concierto. Gente de la Ciudad de México, visite en Olzaba, no se van a arrepentir, les va a encantar. Pueblo mágico, declarado no sé en qué año por los visitantes como el mejor pueblo mágico de México. Y bien, pues, ahora tenemos a Alejandra, que es integrante también de Orfam. Ella toca la viola, pero... Vamos a ver, mejor, ¿qué nos puedes decir tú de tu función en la orquesta? ¿Cómo te integraste a ella? Bueno, mi nombre es Alejandra Pérez, soy hermana de Clos Conga, y bueno, además de tocar viola, mi función es toda la logística, todo lo que tiene que ver con la organización de este segundo encuentro nacional de mujeres músicos en Orizaba. Pues yo me encargo de los hospedajes, del traslado de las chicas dentro de la ciudad, así como algunas otras gestiones que se tienen que hacer para que nos presten el auditorio metropolitano. Muy bien, y ¿cuánto tiempo tiene esta orquesta? Y tú eres de las fundadoras también, ¿no? Desde el principio estás. Sí, soy, bueno, como le dije, soy hermana de Clos Conga, entonces somos fundadoras de esta orquesta, tenemos un año apenas en esta cuestión. Bueno, muy joven la orquesta, ojalá, y esto siga por muchos años o por toda la vida, porque la verdad que es una forma de verdadera emancipación femenina, esta forma la cultural. Aquí no hay hombres y no es que se discrimina a los hombres, sino que las mujeres están demostrando no solo el talento musical, sino todo lo que son capaces, como dice Alejandra, ocupándose de toda la logística, y de que vengan acá todas las chicas del interior de la República que forman parte de Orfen. Por cierto, allá en el estudio, el viernes, va a estar Irma, Irma, ¿qué? Martina. Irma Martina va a estar allá totalmente en vivo con mi amigo Alberto, saludos Alberto, que la va a entrevistar en vivo y en directo, y esta entrevista se transmitirá también en ese programa del próximo viernes. Seguimos también haciéndole promoción a este hermoso lugar, Orizaba, ahora en el Parque de los Chaneques. Si puedes echarle un vistazo a Alex. Agradecemos también a Alejandro Pérez, puros peros aquí, en la cámara. Este parque que nos comentan que en un tiempo fue una cárcel, toda esta instalación de aquí atrás. Ahora es un parque que está en la parte trasera del Palacio de Hierro. El escudo de armas de Orizaba. Y bueno, así está divirtiéndose mi querido amigo Antonio, en el Parque de los Chaneques, es la transmisión más reciente. ¿Qué es un chaneque? Pues no sé, lo que tengo entendido es que es como un duende. Es una especie de duende, ¿verdad? Pero no, así sus características exactas no las... Ya, ya. Porque supongo que es más característico de Veracruz. De la zona de Veracruz. Sí, recuerden que en todos los lugares del mundo hay duendes. Están los duendes irlandeses, no me acuerdo, ahorita el nombre en Alemania tienen otro nombre. En Yucatán son los aluches, pero bueno, son seres mitológicos chiquitos que son los que desacomodan las cosas. Y bueno, está en el Parque de los Chaneques. Es la transmisión más reciente. Oye, Irma viene de un lugar, ahora, les voy a contar sobre Irma. Viene de un lugar mágico que es Tepoztlán, México. Ella es nativa de Tepoztlán. Y su apellido, coméntanos de tu apellido, a ver yo que estoy hablando, si te tengo aquí. Tú coméntanos, por favor. Bueno, mi apellido es Marquina de Mesa, que son apellidos que no son tan comunes fuera de Tepoztlán, sobre todo, ni siquiera son comunes en Morelos, sino que son muy comunes en Tepoztlán. En Tepoztlán encuentras a una gran cantidad de personas con esos apellidos. Eres orgullosamente morelense y de esa tierra mágica, misteriosa, que es Tepoztlán. Claro, sí. Excelente. Oye, ¿y cómo te iniciaste la música? ¿Cómo empezó? A través de un programa de orquestas y coros infantiles y juveniles de México, que se inició en Tepoztlán, precisamente. Lo iniciaron unos amigos de mi hermano y yo toda la vida había querido tocar un instrumento y esa fue la oportunidad para poder incorporarme a la música, sobre todo porque no necesitabas tener conocimientos musicales y tampoco el instrumento. Ellos te daban absolutamente todo. ¡Ah, qué padre! Sí, y ahí fue donde comenzó mi amor por tocar un instrumento, por la música en general. Oye, ¿y por qué la viola? Porque generalmente, bueno, la gente se inclina mucho de los instrumentos más populares. Todo el mundo quiere tocar el piano, todo el mundo quiere tocar guitarra, todo el mundo quiere tocar violín. La viola es una cosa muy, pero muy especial y muy central en la música. Pues literalmente central en la música orquestal. ¿Por qué la viola? Cuéntame, es un instrumento muy interesante. Pues yo no conocía la viola cuando entré a la orquesta, realmente. Yo quería tocar violín, ¿no? Pero, bueno, es muy común que los instrumentos, los violines se dan principalmente a los niños chiquitos, ¿no? Yo cuando entré a estudiar tenía 17 años ya. Entonces, pues me dijeron, mira, este instrumento se parece al violín, pero, pues, es un poco más grande, te va a gustar, ¿no? Y, pues, bueno, me convencieron. Y finalmente terminé enamorándome del instrumento, ¿no? Del sonido, sobre todo. Sí, la viola queda... Los violines están hasta arriba en la escala de los agudos y sigue la viola, que es un instrumento central. Dicho, se escribe en clave de do. Sí. Que quiere decir que es un registro muy central. Y se requieren personas de... Para todos los instrumentos se requieren cualidades, pero la viola va haciendo una labor muy importante en las partituras. Cuéntanos un poquito. ¿Cuál es la función de la viola en los cuartetos o en la música de cuerdas? Tiene mucho la función de acompañar, ¿no? Y el soporte armónico. Soporte armónico, exacto. Entonces, sí, tiene una labor importante. A veces parece que no hace algo interesante. Pero la verdad es que hay que saber acompañar, ¿no? A la melodía. Hay que saber ensamblar. Es como el... La parte intermedia que une tanto a los graves como a los... Exacto, sí, entre graves y agudos. Ajá. Entonces, la verdad, a mí me gusta mucho la función que tiene la viola, ¿no? Como es muy interesante. Digo, a pesar de que no eres como el protagonista, este... Me divierto mucho tocando las partes de viola. Ah, qué bien. Oye, y ahorita estás dando clases. Sí. Sí, sí. Estoy en algunos proyectos de orquestas comunitarias. Ajá. Ajá. En Tepoztlán y aquí en la Ciudad de México. Con niños y jóvenes. Me comentabas que es complicado para los niños. Generalmente hay violines más chiquitos, pero en el caso de la viola... Cuéntanos por qué no hay violas chiquitas así como hay violines chiquitos para niños. Sí, es difícil. Bueno, es que en general no hay una medida estándar para las violas, ¿no? No es como en el violín, que existen violines un octavo, un medio, tres cuartos, cuatro cuartos. Ajá. En la viola las medidas son muy relativas. Yo creo que no hay una viola que sea completamente igual. Cada viola tiene sus características y medidas específicas. Entonces, realmente encontrar un buen instrumento chiquito, viola, es muy difícil. También porque es difícil que un instrumento chiquito suene, ¿no? Como viola. Ajá. Sí ha adaptado instrumentos, violines, para convertirlos en viola, pero muchas veces las cuerdas más graves no suenan. Ok. No suenan un poco sordas. Ok. ¿Esto por qué? Porque para los agudos, bueno, no tiene tanto problema, pero en la medida que se van ocupando frecuencias graves, se necesitan cajas de resonancia más grandotas. Sí. Por eso los tololoches. Tengo un amigo Israel Mondragón, te mando un saludo. Él toca el tololoche. Este, que es el contrabajo. Ocupan las cajas más grandotas y luego los violonchelos. Entonces, sí, es importante el asunto de la caja, del tamaño de la caja. Por eso las violas no pueden ser tan chiquitas para que realmente se suenen los graves, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, no es imposible, ¿no? Que encontremos instrumentos así. Sí, seguramente hay lauderos que sin problema pueden hacer una viola de calidad. Ajá. Pero es poco común. Y también la viola suele ser un instrumento más grande. Entonces, muchas veces para los niños es pesado. Claro, por los deditos, ¿no? Por las distancias. Sí, sí. Sí, incluso en el cuello, ¿no? Se llegan a cansar más rápido. El cuello, es cierto. Sí, sí, sí. De eso hablábamos. Eso de violín de un octavo, digo, para el público general, se refieren a violines chiquitos que generalmente se les pueden prestar a niños, precisamente por sus deditos. Ya un violín normal, pues, es para dedos de adulto. Entonces, pero el niño puede ir creciendo y el violín se puede ir haciendo grandote. Y con estos instrumentos no es tan así. Con la viola, pues, sí, generalmente se ocupa una viola de tamaño normal. Lo ideal también sería que se fuera cambiando. O lo que dices, adaptar un violín como viola, aunque los graves al principio no sean tan poderosos, pero que el niño se vaya avesando. Claro. Sobre todo en la polifonía y en estar haciéndole estos contrapuntos y estas cosas. Y, pues, es cambiar de afinación. Ajá. Y la lectura, ¿no? Que es en clave de do. En clave de do. Entonces, que el niño se vaya acostumbrando desde temprana edad a leer su clave. Excelente. Términos generales, clave de sol, agudos, clave de fa, graves, y clave de do, registros centrales. Intermedio. Ok. Y, este, pregunta, este, más o menos, ¿qué material les pones generalmente? ¿Qué les pones a tus niños de tocar? Trabajo mucho con el método Suzuki. Suzuki. Ajá. Este, este, pero no estoy cerrada a, por ejemplo, muchas veces los niños me dicen, es que quiero poner algo de Disney, este. Claro, complacencia, ¿no? Sí, sí. Entonces, hago adaptaciones o incluso hay algunos arreglitos que son sencillos y los tocan sin problema, ¿no? Como, este, la Bella y la Bestia, Aladino, ¿cuál otro habíamos puesto? La Sirenita. La Sirenita. Ajá. Es importante trabajar sobre temas que les gusten a los niños, ¿no? Sí, sí, porque les emociona mucho poder tocar la música que ven en sus películas. Así es. Entonces, ¿y música mexicana? ¿Les ponen música mexicana? Eh, muchas veces la música mexicana ya entra, pero en la parte orquestal, ¿no? Ok. Este, a veces, si hay algunos arreglos, popurris mexicanos, algunos boleros que se pueden, ajá. Pueden hacer adaptaciones sencillas para niños. Ok. Una pregunta. Este, pasando otra vez al tema de la orquesta, ¿cuántos integrantes son? Porque me dices que tocan baladas y todo ese rollo. Bueno, yo me imagino que no son dos o tres personas. ¿Qué cantidad de músicos van a estar, por ejemplo, en escena este día 23? Pues, así con exactitud, no conozco el número. Aproximadamente. Pero, eh, 50 personas aproximadamente. ¡Wow! 50, 60 personas. ¡Wow! Es una orquesta grande y es un condigente totalmente femenino. Sí, así es. Ah, qué interesante, qué padrísimo. Entonces, quiere decir que hay, este, bajistas, este, guitarra eléctrica, tecladistas, ¡Wow! Sí, batería. Y las cantantes, por supuesto. No, no, exacto. Violines, cellos, contrabajos. ¿Ya han presentado con anterioridad este show? Este no. Este programa es nuevo. Hace un año, también en marzo, que fue el primer encuentro de orquestas, femenil, se tocó repertorio de divas, pero de los ochentas, noventas, setentas, ochentas, noventas. ¿Qué tocaron en esa ocasión así? General, digo, por dos, tres números de quiénes. No sé, I Will Survive. Ah, música en inglés, muy bien. Sí, 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 pop. Sí, 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 y la verdad es que se puso muy, muy bueno, ¿no? O sea, la gente se emocionó mucho y los arreglos, la verdad es que súper bonitos, ¿no? Sí, de por sí, es música muy bonita. Claro, claro. Disco tocaron, ¡Wow! Exacto, disco. Entonces, fue maravilloso. La verdad es que la experiencia fue muy, muy buena, muy bonita. Padrísimo. Entonces, esta vez le toca a la música latina, a las divas. 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 Divas es el genérico de sus shows y ya llevan dos. Bueno, el 23 es el segundo, claro, es con esta temática. Ajá. Perfecto. Vamos a dar paso a las siguientes dos cápsulas del maestro Antonio. Nos trasladamos hasta Orizaba, Veracruz. Muy buenos días a todos. Hoy estamos muy contentos porque estamos transmitiendo desde la bella ciudad de Orizaba, también con dos bellas habitantes de esta ciudad, que además son integrantes de una gran orquesta que ahorita van a saber todo porque en eso se trata esta entrevista. Ellas tendrán un concierto el día 23 en el Auditorio Metropolitano de esta ciudad de Orizaba. Y pues estamos aquí con la fundadora y creadora de este concepto. Ella es Clos Ponga y con Alejandra, que además son hermanas. Ella es integrante de la orquesta. Ahorita nos van a hablar de lo que hace cada quien en la orquesta y cómo se ha formado y todo lo que quieran saber acerca de este concepto, que yo no tengo conocimiento que haya otra orquesta igual en México, pero si la hay, estamos contentos, muy contentos, de que la sede sea esta ciudad de Orizaba. Bueno, pues aquí tenemos ni más ni menos que a la fundadora, a Claudia Clos Ponga. ¿Cómo estás, Claudia? Muchas gracias. Muy bonito día. Muchas gracias. Muy contentos aquí en esta hermosa ciudad. Bueno, tú como creadora de este concepto, de esta orquesta, ¿qué nos podrías decir al respecto? ¿Qué es la ORFEM y qué te motivó a formarla? Bueno, pues ORFEM, tenemos ahí un hashtag que ORFEM somos todas y precisamente ORFEM es, por sus siglas, es Orquesta de la Orquesta de la Orquesta. Y bueno, pues ORFEM se formó gracias y para todas las mujeres de precisamente la República Mexicana. nosotras somos, bueno, la sede está aquí en Orizaba, pero hay chicas de San Luis Potosí, de Zacatecas, de Ciudad de México, de Guanajuato, de Tlaxcala, de Puebla, espero que no se me olvide algún estado, obviamente aquí de Veracruz, así que, pues eso es ORFEM, fue fundada para todas las mujeres músicos de toda la República que a través de una pequeña audición quieran formar parte. Lo que me motivó a empezar ORFEM fue cuestiones personales. Por una parte fue que yo vivía en otro estado y cuando regresé a vivir aquí a Orizaba ya había tanto músico nuevo que ya no me invitaban a tocar. Y pues yo tenía muchas ganas de seguir tocando. Y por otra parte hubo una situación personal que como mujer se dio, que la verdad no se la deseo a nadie. Y pues eso, yo quería tocar en un lugar seguro, en un lugar cómodo, que yo me sintiera como mujer. Y eso es ORFEM y eso es lo que yo quiero transmitir y permitir a otras mujeres. En el cual ORFEM sea una plataforma segura donde todas las mujeres músicos podamos crear arte. Y me siento muy dichosa porque ORFEM ya estamos celebrando un año de haber iniciado con este proyecto. Y me encanta saber cómo varias chicas conocen a ORFEM o lo llaman como su lugar seguro. Así que bueno, ORFEM somos todas. Muy bien Claudia, ¿tú sabes de alguna orquesta en el país que tenga este mismo concepto formada solo por mujeres? Bueno, a la fecha la verdad yo las conozco. Sé que existen agrupaciones de mujeres como orquestas de salsa y así, pero me atrevería a decir que somos la primera orquesta de puras mujeres, Orquesta Sinfónica. Muy bien, bueno pues esta entrevista además tiene la finalidad de promover su próximo concierto. Es el día 23 en el Auditorio Metropolitano, que al ratito también vamos a estar ahí para que lo conozcan. Todos ustedes que nos hacen favor de vernos cada viernes. Y bueno, aquí tenemos, si puedes darle una vista general, al majestuoso Palacio de Hierro de aquí de Orizaba, que fue palacio municipal en algún tiempo, y que algunos dicen que es un diseño de Gustave Eiffel. Incluso hay una placa que dice eso aquí. Muchos dicen que no es verdad, pero bueno, ahí lo dejamos a la duda y el criterio de cada quien. Pero está hermoso, es un palacio armable y desarmable, totalmente metálico, y que fue el pabellón de Bélgica en una exposición internacional en tiempos de Porfirio Díaz. Vamos a continuar con la entrevista en otro punto muy interesante de Orizaba, para que conozcan no solo a las integrantes, a lo que les espera en este concierto, sino también a la ciudad de Orizaba. La ciudad de Orizaba, Veracruz, es la cuna ni más ni menos que de Francisco Gabilondo Soler, el griguito cantor, ese gran compositor de canciones infantiles, y por eso esta Alameda, Alameda de Orizaba, lleva su nombre, Alameda Francisco Gabilondo Soler. Entonces, esta ciudad, como ven, es cuna de grandes artistas. Aquí nació, por ejemplo, Doña Sara García, que fue actriz en la época de oro del cine mexicano. La abuelita de todo México, le decían en ese entonces. Aquí nació el griguito cantor, como acabo de decir. Y ahorita recuerdo también que yo trabajé 23 años en el ejército mexicano como músico. El primer director del coro del ejército también nació aquí en Veracruz, el mayor Joaquín Castro. Y pues también tenemos aquí dos grandes artistas dignas representantes de la música y de la cultura en esta ciudad. Vamos con una de ellas, con Alejandra. Y Alejandra, yo sé que estás muy emocionada por este concierto del día 23. Como en el anterior, me platicabas muy emocionada de ese concierto, que hasta me hiciste venir de México a verlas. Y pues no me arrepiento, al contrario, un momento muy bello ese concierto. Yo sé que este no se va a quedar atrás. Pero a ver, hazle tú misma, dínoslo, ¿por qué la gente no se puede perder este concierto? ¿Qué va a encontrar? Hazles una invitación, por favor, a nuestro público de Buenos Días con Celeste y de Viendo Neto. Bueno, muy emocionadas, vamos a presentar este concierto el próximo 23 de marzo a las 7 de la noche, 19 horas, en el Auditorio Metropolitano de la ciudad de Orizaba, Veracruz. Nuestro concierto se titula Divas Latinas y los esperamos para que gocen con nosotros, canten y disfruten. Sí, no se lo pueden perder, porque como ya lo mencionamos, podría atreverme a decir que somos la primera orquesta de puras mujeres y que vamos a ser sobre 50 mujeres en el escenario. Pero no va a ser una orquesta sinfónica común, sino que también va a haber solista cantante y coros. Así que no se lo pueden perder, lo van a disfrutar mucho y van a cantar con nosotras. Un pequeño adelantito, a ver qué canciones, si nos puedes mencionar unas tres canciones. Claro que sí, les queremos mencionar algunas de las Divas Latinas a las que vamos a hacer tributo. Por supuesto está Conchuelito Velázquez, no hace falta decir el título de la canción, ¿verdad? También va a estar Natalia, bueno, vamos a dar tributo a Natalia Lafourcade. Que es de Veracruz, Natalia Lafourcade también. Eso, y que acaba de ganar el Grammy, ¿no? Y por supuesto, una de nuestras Divas mayores, que es Gloria Estefan. Muy bien, pues vamos, la última pregunta de esta entrevista la vamos a hacer precisamente en el lugar donde va a ser el concierto, el Auditorio Metropolitano, perdón. Vamos para allá, si les parece. Mira nada más donde nació Cricri, Orizaba, Veracruz, ahí tiene su parque, el grillito cantor Francisco Gabriel de Soler, ¡qué maravilla! Así es, sí. Oye, y este, un pequeño paréntesis, hoy es onomástico cumpleaños de mi querido maestro Tomás García, que es compañero, locutor de Orbe, compañero de Ensamble México, compadre, te mandamos un abrazo, feliz cumpleaños, este, que comas mucho pastel, que abrás muchos regalos, y este, pues ya nos estaremos viendo, felicidades mi querido Tomás, que sé que nos estás escuchando. También te están mandando saludos, Irma, de, pues la orquesta, ¿quién es Klaus Conga? A ver, cuéntame, que te están mandando saludos. Claro, Klaus Conga, es este, la que inició todo el proyecto, ¿no? Este, es la reglista, la reglista. Ajá. Y bueno, Ale Pérez, que también es su hermana. Ale te está mandando saludos. Exacto. Saludos a Irma y a todas las integrantes de Orfem, Orizaba, nos manda decir, Alesia Dimanchi. Así es. que es ella, que es ella, ¿verdad? Exacto. Ale, perfecto. Sí, son las organizadoras, ¿no? ¿Cómo conociste esta banda de personas? ¿Cómo fue tu contacto con ella? ¿Cómo entraste a esta orquesta? Cuéntame. Bueno, inicialmente conocí a Ale hace algunos años, hace como 15 años, en una, en estos encuentros que se hacían de orquestas y coros infantiles y juveniles de México. Ah, estuviste en el programa de orquestas y coros infantiles. Sí, comencé. Qué maravilla. Comencé precisamente ahí. Entonces, en, en un encuentro por ahí del, no recuerdo, 2017 aproximadamente, no recuerdo el año exacto, conocí a Ale, ¿no? Ella toca viola, estábamos en la misma sección, de hecho nos tocó compartir habitación en ese entonces, nos hicimos amigas, nos agregamos en Facebook, y hace un año aproximado, fue que me contactó y me dijo, oye, fíjate que mi hermana está armando este proyecto, este, es venir a Orizaba, este, ¿qué dices? ¿Te animas? Esta, estas son las características, ¿no? Vamos a tocar música de divas, de los 70s, 80s, 90s. Ajá. ¿Te animarías? Y dije, pues bueno, sí, o sea, tiene un buen rato que no estoy tan activa, tocando, pero, pues estaría, estaría muy bien, ¿no? Como otra vez volver a ese mundo que la verdad, pues extraño. El concierto pasado. Sí, hace un año. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué tocaron el concierto pasado? Eh, generalmente, música disco, ¿no? Eh, I will survive, me dijiste hace rato en off. Sí. Gloria Gaynor, ¿no? Sí. ¿Quién cantaba eso? Eh, la cantante, eh, que nos acompaña, es Cintia, ay, bueno, puedo. Claro, por supuesto, este, este, este es tu casa. Es que no recuerdo el, el apellido, pero ahorita les voy a decir. Sí, porque es importante y las mencioné, todos recuerden que son cincuenta, pero, pues a todas sí, bueno. Cintia Basaldúa Amante se llama, la chica, la verdad es que es una súper cantante, eh, es muy buena, también, eh, los arreglos también están, fueron muy, muy buenos. Hay un arreglo de I will survive, que no sé, es que, bueno, hay uno que va, que disco, pero, yo me acuerdo que había un arreglo en el que jugaban con rápidos y lentos, ¿no? A lo mejor ese fue el que me trae, que pam, 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 y luego lo iban acelerando, no sé si hicieron ese, o el clásico de. No, no hicimos ese. El normal. Ah, bueno, bueno, pero es que, que, que divertido tocar esas piezas, que divertido la música. y a la gente le encantó, la verdad es que en los conciertos que fueron dos en aquel entonces, la gente estaba súper emocionada, ¿no? Y prendida. Para ir pegando de brincos en el centro, claro. Sí, sí, sí. No, 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 la verdad es que los comentarios que recibimos fueron muy buenos. Ok. Oye, ¿cuántos ensayos han tenido? Bueno, ellas están teniendo ensayos en Orizaba y en Puebla, pero las que somos foráneas, o sea, que no estamos tan cerca, pues nos integramos hasta el 22 de marzo. van a tener un ensayo general y ahí de acoplamiento. Sí, 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 pero ya ahorita la música ya no las enviaron, tenemos las partituras, los midis como para guiarnos y este, llegar a estudiar así. Ah, ok. Qué padre, ¿qué te iba a decir? Este, y tienen grabaciones del, es que, hijo, qué pasada de escucharlas, sería, sería, sería magnífico. ¿Alguien grabó ese concierto? Hay varias grabaciones, hay una grabación en, en YouTube, ¿cierto? Ah, ok. Sí, de hecho hay una, un canal, ¿no? De Orfem. Ah, eso es importante, redes, redes sociales, entonces, porque yo, a mí, seré el primero que me encantaría escucharlas. Sí, 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 la verdad es que está muy padre, eh, no tengo ahorita el nombre exacto del canal, no sé si solamente es Orfem, pero por ahí Claudia, si lo puede poner en comentarios. aquí tengo el chat abierto, si me lo quieren mandar, si no, no se preocupen, este, posteriormente, este programa va a quedar fijo en Orbe, y lo vamos a estar, en Orbe, Orbe Network es la compañía general, estamos transmitiendo desde Viendo.net, que es una de las transmisoras de Orbe Network, entonces, este, ahí, ahí va a quedar fijo, el, ahí vamos a pegar sus redes para que, este, tengan la oportunidad de escucharlas, este, con este show, el anterior, y bueno, posteriormente, yo creo que, yo creo que vamos a, esperemos que podamos transmitir, el, este, Orquesta Femenil, dice, Klaus Conga, ¿así se llama el, el canal? Sí, supongo que sí, también en Facebook, nos pueden encontrar como Orfem, si nos quieren seguir, en Facebook, claro, en Facebook, Orfem, recuerden, Orquesta Femenina, sí, así es, perfecto para que la sigan en Facebook, en redes, y este, y de todos modos vamos a estar, en Instagram también están, es que es importante ahorita la multimedia, ¿canal de YouTube? Sí, sí, ahí también uno. Ah, pues es el que está mandando, ok, ya, ya está aquí, en la, en la parte de los comentarios, los que gusten ver, ya nuestra querida Klaus, este, ya nos mandó el, el link de YouTube, donde, donde está, este, Orfem, Orizaba, Orquesta Femenil, y de todos modos, bueno, esto se va a estar, ya queda abajo del, del programa, para que ahí, este, las vayan siguiendo, que es lo importante de estos programas, que los pongamos sobre la pista, de artistas tan, tan importantes, tan talentos, tan importantes, por la labor importante, que están haciendo en la cultura, por el concepto tan importante, que tienen, de, este, de, ese espacio seguro, del que hablaba la, la persona que habló con Antonio, este, estamos de acuerdísimo, y a nosotros, nos encanta, nos encanta, este, que existan opciones, musicales, como, como esta, que están creando, ¿no? Está padrísimo, entonces, ahí están los, los datos, de ella, y vamos a continuar, vamos a hacer una pequeña, paso, vamos a continuar, con las siguientes dos, este, cápsulas, mi querido, Zahid, en los controles, perdón, lo urgente, luego no deja tiempo, para lo importante, la persona, a la, cuál le debemos, es que, que las transmisiones, se estén haciendo tan bien, y con tanta calidad, es mi querido Zahid, en los controles, en la parte, técnica, en la producción, vamos, mi querido Zahid, con las, este, con lo que sigue, con las siguientes cápsulas. Pues, estamos en la sede, del concierto, de este 23 de marzo, como pueden ver ustedes, en el auditorio metropolitano, donde va a ser, este concierto, de la Orfem, Orquesta Femenil Mexicana, ahorita, solo quiero que, se vean la fachada, y vamos a terminar, en este punto, la entrevista, que tenemos, con los integrantes, de esta orquesta, y su fundadora, los Jonda, Claudia, y Alejandra, son hermanas, y, orgullosamente, de esta ciudad, de Orizada, pueblo mágico. Vamos a, a, internarnos, no podemos entrar, a la sala, pero, vamos a, aquí adentro, haciendo promoción, además, del concierto, de esta, hermosa ciudad, para que ustedes, la visiten, donde ya vieron, que es Montella, que tiene muchos lugares, interesantes, hay otros puntos, que ya no, ya no, alcanzamos a visitar, por la cuestión de, estamos en la plaza, Pichucalco, ahora, seguimos aquí, en el pueblo mágico, de Orizada, Veracruz, y, en esta plaza, la importancia, la relevancia, es que aquí está, la terminal, del teleférico, por el cual, se sube al cerro, del borrego, si puedes girar, tantito Alex, para que vean, ahí el, el teleférico, la gente que, nos hace el favor, de ver el programa, ahí están las cabinas, solo que ahorita, están en reparación, a finales del mes, estará listo, pero bueno, continuamos con la entrevista, a nuestras dos invitadas, de este programa, Cruz Conca, y Alejandra, integrantes, y fundadoras, de Orfem, Orquesta Femenil Mexicana, a ver, vamos con Claudia, yo tuve oportunidad, y el privilegio, de estar en, en su concierto anterior, que fue en diciembre, en noviembre, en el mismo lugar, con lleno total, en el auditorio, metropolitano, esperamos que, que se repita la hazaña, porque es un lugar, grandísimo, para más o menos, cuál es la capacidad, sobre tres mil, seiscientos personas, tres mil, seiscientas, imagínense, una ciudad, que no es tan grande, porque realmente, Orizaba, no es una ciudad enorme, es una ciudad, ecológica, en medio del bosque, muy bonita, seguimos haciendo la invitación, que visiten Orizaba, y que asistan a este concierto, con ese antecedente, del lleno total, que hubo en el concierto anterior, perdón, cuál es la expectativa, para este nuevo concierto, del 23, qué esperan ustedes, se podrá volver a llenar, podrán volver a repetir, esperemos que sí, la verdad es que, pues esperaba que hubiera, más de mil, quinientos personas, y efectivamente, tuvimos más de dos mil, quinientos, así que, para esta ocasión, esperamos, pues que haya, muchísimas, más de tres mil personas, así que, pues los esperamos, es entrada libre, así que, no, no se lo pueden perder, van a, a cantar, o sea, no es una orquesta, sinfónica, como las que, que nada más vas a escuchar, sino que aquí también, va a haber cantantes, coros, así que, pues es el momento, ideal para, acompañarnos, y cantar con nosotras, sí, este, ese concierto, es una fiesta, bueno, por lo menos, lo digo por el anterior, este pues yo creo que, más, porque ahora es música latina, así que, y, y es un agasaje, no solo musical, sino visual también, el lugar es, es muy bonito, es muy grande, y, pues bueno, que está todo a oscuras, cuando las enfocan a ella, y las luces de los celulares, todos ahí bien sincronizados, es, es una experiencia muy bonita, estar en este concierto, así es que, lo seguimos invitando, eh, de, de qué estamos, de qué estamos viendo, no sé si ya, ya, ya no en base, bueno, y la, la integrante más le gana, es de salir por aquí, también hay de, tenemos, este, compañeras de Zacatecas, de Ciudad de México, de Puebla, de Guanajuato, Tlaxcala, Morelos, eh, por supuesto, y de, de Verazón, del Estado de Brasil. Bueno, pues, orgullosos de que esta sea la sede, la ciudad de Orizaba, pueblo mágico. Continuamos. Y bueno, regresamos de nuevo a la ciudad de los palacios, Leprechaun, así se llaman, hasta ahorita me acordé cómo se llaman los duendes en Alemania, Leprechaun, ya, perdón, ya, nada que ver, así funciona la mente de repente, ok, este, Irma, ¿cuál es tu experiencia? O sea, ¿cómo, cómo fue el, cuál es tu sensación de estar en este, en esta agrupación, en estos conciertos? La verdad es que de mucha satisfacción, ¿no? Principalmente por, bueno, son muchas cosas, la calidad, ¿no? Que como orquesta hemos logrado, como te decía, la gente nos recibió muy bien, yo creo que la orquesta ha sonado muy bien, pero también está la parte humana, ¿no? Que fue, ha sido un espacio muy cálido, un espacio donde yo creo que, todas nos sentimos de alguna manera, este, acogidas, ¿no? Ok. Eh, cuando vamos, el trato es maravilloso, ¿no? Este, la atención de parte de, de, Clos, de Ale, de las chicas que también contribuyen, ¿no? Eh, al, al proyecto, es maravilloso, o sea, no, no hay queja, ¿no? Del, de cómo nos reciben. Y también como, pues, es una plataforma donde, eh, hemos hecho amigos, amigas, ¿no? Eh, la primera vez que estuvimos, en el primer encuentro, la verdad es que, era muy satisfactorio, como, eh, todas llegábamos, y platicábamos sobre nuestra vida, nuestras experiencias, ¿no? Cómo hicimos, eh, click, tan rápido. Entonces, como que siento que eso se vio reflejado también en la música. Por supuesto. Sí, sí, sí. Entonces, la verdad es que, cada vez que se hacen estos encuentros, yo voy así súper emocionada, ¿no? Eh, voy con mucha alegría, a Orizaba. Fíjate que, sí, más que perfección técnica, que seguramente la tienen, por supuesto, eh, la, la gente capta ese tipo de vibraciones. Cuando el grupo se lleva bien, cuando el grupo lo está disfrutando, cuando el grupo no, porque también la atención se la transmites. Cuando el grupo está todo estresado, porque hay alguien ahí con una, con un rifle apuntándote a ver a qué vas, te equivocas, esa tensión la capta la gente y sufre, o cuando no tienen la obra bien puesta, la gente sufre contigo. Entonces, en este caso, este, este éxito que están teniendo, pues, se debe precisamente a que, a que energéticamente están, este, así, hicieron click, empataron, perfecto. Sí, así es. Entonces, es muy emocionante realmente ir a estos encuentros. Ya hemos ido dos veces, esta va a ser la tercera vez, con música nueva. Ah, perfecto. Pero, la verdad es que sí, si tienen oportunidad de ir a Orizaba, o incluso vernos en redes, están súper invitados. La verdad es que no se van a arrepentir, ¿no? del. No se pierdan ese concierto, no se pierdan ese concierto, los que puedan estar en Orizaba. Vamos a hacer lo posible desde esta humilde tribuna, de hacerles llegar información sobre esto, de si nos mandan algo, ya que lo hagan para compartir con la gente de aquí. Y, por supuesto, pues, son invitadas recurrentes, son 50, en algún momento que quieran venir, que podamos hacer otro programa con ustedes, estaría perfecto. Me encanta, me encanta ese tipo de colectivo que están haciendo, tan, tan creativo, tan artístico. Y, este, algo más que nos quieras decir, saludos que quieras mandar. Ah, pues, saludos a Clos, a Ale, este, a Violeta, a Londra, bueno, es que son muchas chicas, ¿no? Las que conforman la orquesta, este, pero, bueno, un saludo para todas, y nos vemos pronto. Estoy muy emocionada por verlas, ¿no? Ah, perfecto, pues, ya pronto la van a tener por allá, en Orizaba, Veracruz. Saludos a mi amiga Diana Ingrid, que vive allá, en Orizaba, Veracruz, amiga de la primaria, que por ahí anda, en Derroteros, la vida nos va llevando a distintos lugares. Muy bien, señores y señores, te agradezco, Juan Pérez, mira, qué pasada de entrevista nos has mandado, este, qué privilegio conocer, por medio de tus, tus, este, tus tomas, tu, tu, tu entrevista, conocer partes hermosas de Orizaba, Veracruz. Es una ciudad, es uno de los pueblos mágicos más bonitos, vale la pena, también, ahora sí que sirva para el turismo, para que les den la cosquillita de ir a Orizaba, a Veracruz. Y si pueden ir de una vez, el 23 hay concierto, el 23 vayan a ver a Adidas. Y bueno, yo les agradezco mucho, te agradezco mucho Irma, el haber venido aquí, el favor de tu presencia, y les agradezco a ustedes, el favor de su atención, y como siempre, este, como siempre digo, este programa es un barquito de papel, va navegando, no sabemos a qué puerto llegue, esperemos que sea bien recibido, este programa seguramente nos va a sobrevivir, por eso lo hacemos con tanto cariño. Esto fue Buenos Días con Celeste, mi nombre es Alberto Aguilar. Gracias. 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 Gracias.